Muy buenos días, buen mediodía para todos. Así comenzamos una nueva edición de N50 con toda la información que usted necesita conocer en vivo hasta las 13 horas. Y ya llegamos a la mitad de la semana, pasó rápido obviamente, arrancando ayer lo que fue la semana laboral. En cuanto a información también, muchas noticias que todavía nos quedan pendientes por desarrollar de lo que ha pasado y también lo sucedido en las últimas horas. Exactamente, hechos policiales que ya le vamos a contar, el móvil en las calles de la ciudad con toda la actualidad. Y por supuesto, el deporte también aquí en esta edición de N50. Los títulos principales se los vamos a presentar ahora. Esto es lo que vamos a desarrollar en este N50 de día miércoles. Atención, aumento de medicamentos. Un 9% aumentaron los medicamentos en Córdoba. Exactamente, estaremos abordando como es también el panorama aquí en la ciudad de Morteros. Estamos hablando de datos que son a nivel provincial y obviamente queremos saber lo que pasa en la ciudad de Morteros. Pero también lo que ya se venía anticipando, lo que veníamos manejando, uno de los referentes de lo que es la italianidad aquí en la ciudad, de familia bemontesa, lo que es obviamente la asociación italiana. Hernán Trocero, nuevo presidente de FAPA, sigue trabajando en materia de lo que es esto de mantener las raíces italianas desde el punto de vista cultural, social, bien arriba. Y es un ámbito fundamental el de FAPA que seguramente va a estar comentando en este caso Hernán Trocero. Por supuesto. Y también esta información que se conoció hoy por la mañana. Esa foto es referencial porque por allí ingresaron estos menores de edad al desarmadero de Marco Justina. Y allí quisieron robar una moto. Ya en minutos vamos a conocer cómo hicieron. Tenemos los videos de las cámaras de seguridad. Para que vean, se tomaron todo el tiempo, fue a las 21 horas aproximadamente, cuando intentaron robarse una motocicleta de aquí, de este lugar. Por eso la foto, porque allí dejaron esa rueda para cerrar ese portón que habían roto para ingresar. Muy bien, los títulos principales en lo que es este comienzo de Noticias 50 en esta jornada de miércoles. También, por supuesto, como lo decimos, el móvil en vivo siempre presente en cada edición de nuestro programa. Y como siempre empezamos hablando de la información que tiene que ver en esta oportunidad con Colonia San Pedro. Porque Colonia San Pedro ha recibido visitas y lindas visitas. Sí, obviamente. Bueno, la tradición del gemelaggio o el hermanamiento aquí en la zona es muy conocido. Casi todas las localidades buscan un vínculo. En este caso, mucho se da por una cuestión obvia en Italia. Y no es la excepción Colonia San Pedro que ha tenido visitantes. Exactamente. Mauricio y Claudia, como lo ven allí en el graf, han llegado a Colonia San Pedro para visitar. Luego de este hermanamiento tan importante, quisieron hacer una recorrida por la colonia. Y por supuesto, Canal 50 estuvo allí. Estamos recibiendo desde el pueblo a la cual estamos hermanados. Este es San Albano Astura, que es una localidad que está en la provincia de Cunio, Piamonte. Mauricio y Claudia están hoy visitando la localidad. Ellos ya lo van a contar cómo es San Albano. Y aparte de todo esto, estamos festejando este año los cinco años de hermanamiento. Que va a ser en el mes de agosto. Bueno, vamos a ver cómo lo vamos a estar encarando, lo que es el tema de los festejos. Nosotros desde aquí, ellos desde allá. O bueno, haremos la visita o ellos vendrán hacia Colonia San Pedro. Eso lo vamos a estar viendo en el día de hoy. Lo vamos a estar tratando con la presencia de ellos. También agradezco a todo el grupo que en su momento, cuando hicimos el hermanamiento, hemos estado en San Albano. Que yo siempre los denomino y los digo que son un poco la familia piamontesa de Colonia San Pedro. Así que bueno, agradecido porque casi la mayoría están presentes en el día de esta tarde. Y por el otro lado, decir, por cierto es una gran alegría que la gente de San Albano, porque más allá que Mauricio y Claudia son argentinos, con una trayectoria muy larga en San Albano, en Italia, que son casi 27 años que están, 23 años que están en Italia. Pero fueron un poco los referentes nuestros que hemos tenido allá para que se logre este gran hermanamiento. San Pedro y San Albano, ¿cierto? Fue un trabajo que lo fuimos haciendo un poquitito, digamos, día a día, mes a mes y año a año para lograr esto. A través de ellos, que fueron un poco la voz cantante en San Albano, en la provincia de Cuño, Piamonte, Italia, a la cual todos descendemos y venimos de aquellos orígenes, ¿cierto? Y a través de su síndaco, Yoyo Gozano, también, con un lindo grupo que tienen en San Albano, que está Dalmas y Cheriolo, también, que complementan lo que es San Albano. Y un poquito, digamos, este hermanamiento que hemos hecho. Vamos a compartir un almuerzo ahora, vamos a tener también una cena, vamos a pasar el día con ellos. Y, bueno, nos vamos a tener para el día de mañana, por supuesto, que vamos a estar recorriendo, vamos a estar dando vueltas un poquito en la colonia y de ahí ya después darle la despedida porque ellos vuelven nuevamente con su familia de Río Tercero. Bien, allí como siempre, Víctor Blengino contando un poco cómo iba a ser el recorrido en la colonia con los visitantes de San Albano Astura, allí en Colonia San Pedro, por supuesto, muy contentos. Todos los colonos lo estaban recibiendo, un lindo agasajo, comieron juntos, charlaron y, como decíamos, recorrieron todo lo que es la Colonia San Pedro. Efectivamente, son muchas las actividades que, bueno, se dan, la verdad, que muy seguido con visitantes. No hace mucho tiempo estuvieron visitando de la zona de piscina aquí Morteros y también la ciudad de Suardi. Sí, exactamente. Bueno, pasa lo mismo con Brinkman. En definitiva, bueno, estos lazos que no solo tienen que ver con visitas y conocer o mantener la idiosincrasia de aquellos abuelos que llegaron aquí como para trabajar la tierra, para hacerse del lugar, sino también esto de la importancia y está bueno que las autoridades de un país y otro o de una localidad y otra en cada uno de los países continúen también con lo social, con el intercambio, con darle posibilidades a la gente que quiere ir de aquí para allá o viceversa, en realidad, de Italia hasta acá, ¿no? Esos lazos que se realizan en el hermanamiento, que se unen para continuar, como decía Luciano, para poder ir allá, conocer el lugar, conocer las tradiciones y que también vengan para aquí también para conocer los lugares. Es muy importante eso. Obviamente los avatares de la economía argentina implica que quizás el vínculo sea, bueno, aquellos chicos que buscan otro por venir o buscan algún tipo de destino en Europa utilicen más estas cuestiones de, bueno, sacarlo de ciudadanía. Sí, desde Morteros también se han hecho muchos intercambios, a Casele Torinés, recuerdo que el intendente me parece que también ha ido, así que sí, son lindas posibilidades de seguir con las tradiciones y de conocer y de unir más las tierras, sí, lo importante de la tradición, sobre todo para esta región, ya sea de San Pedro y también de la ciudad de Morteros. Bien, vamos a hablar ahora de lo que ocurrió en la para, Luciano, lo hablábamos ayer, ayer contábamos qué había ocurrido con esta explosión tremenda de un pozo negro donde habían fallecido un hombre y un bebé de 10 meses y había una niña que estaba en terapia intensiva. Sí, según las informaciones ya salió de terapia intensiva, tiene 7 años y lo que, bueno, estábamos manifestando, el viernes pasado había ingresado al hospital de niños, atención con las heridas, fractura expuesta de tibia, peroné y fémur, tremenda la explosión que ayer comentábamos, después de ser operada todavía presenta algunas contusiones, es lógico y también están siguiendo muy atentamente las lesiones en la zona de los pulmones. Esta pequeña de 7 años que sobrevivió a la explosión en la par el viernes pasado se encuentra en mejor estado y abandonó la sala de terapia intensiva en el hospital de niños de Córdoba. Con esas fracturas que les comentábamos pasó inmediatamente a quirófano y con asistencia respiratoria, ingresó luego a terapia intensiva. Fueron los primeros pasos de esta niña en el ingreso allí al hospital de niños. Recordemos que la onda expansiva despidió a la pequeña de 7 años quien terminó colgada de la rama de un algarrobo. Además, una mujer fue derivada al hospital Tránsito Cáceres con politraumatismos, que también decíamos en el día de ayer. Y, bueno, el parte lo envía la doctora Verónica Preti, directora del hospital de niños, hablando y contando que esta niña de 7 años ya salió de terapia intensiva. Muy bien. Algunas cuestiones que han dejado estas derivaciones de una verdadera tragedia. Recordemos un hombre de 35 años, una bebé de 10 meses, es algo que estamos hablando de... Independientemente de si se quieren marcar en una buena noticia lo que es esta salida o esta evolución al estado de salud de la niña, lógicamente la familia atravesando un momento sumamente doloroso. Y la para, como decíamos, conmocionado el fin de semana con este hecho ocurrido allí. Recordemos la explosión de un pozo negro que dejó dos víctimas fatales y esta niña de 7 años que, por suerte, ya salió de terapia intensiva y sigue su recuperación. Veremos, por supuesto, la evolución durante todos estos días. Bien, volvemos a hablar de las tradiciones, volvemos a hablar de la ciudad de morteros, de sociedad italiana, de familia piamontesa, pero también de FAPA, porque tiene nuevo presidente. Sí, y es Hernán Trocero, ya se venía anticipando, venía trabajando en esta entidad, pero por esto de la rotación, bueno, era uno de los aspirantes a acceder a la presidencia, lo ha logrado. Es un trabajo sumamente importante porque se mantiene el lenguaje, porque hay conexión, comunicación entre los otros grupos y en la Argentina, por suerte, en cuanto a Piemontesa se refiere, tenemos una fortaleza muy importante de aquellos que mantienen el lenguaje y la cultura también. Exactamente, lo vamos a escuchar ahora a Hernán Trocero que nos cuenta, él nos cuenta, bueno, el orgullo, por supuesto, de ser presidente de FAPA y que también esta postulación, de alguna manera, fue hecha desde la ciudad de morteros, desde sociedad italiana y desde familia de Piemontesa y, por supuesto, estuvieron todos de acuerdo y por ese motivo queremos presentarle hoy el testimonio de Hernán Trocero como presidente de FAPA. Asumí el día sábado como presidente de FAPA que la Federación de Asociaciones Piemontesas de toda Argentina, para mí es un gran honor, principalmente, y en este caso, por supuesto, propuesto por morteros, por familia Piemontesa y sociedad italiana de morteros. Así que, bueno, por suerte fue todo un éxito, salió todo como estaba planeado. Morteros en esta ocasión fuimos 12 representando a sociedad italiana y a familia Piemontesa porque además tuvimos el plus que habíamos presentado, Piemontesa destacado, que es un ítem que se viene dando en todas las asambleas de FAPA que invitan a todas las asociaciones quien quieren presentar morteros ya tiene cuatro premios de esos otorgados y en esta oportunidad lo habíamos propuesto a Elvio Molardo, que si bien él vive en Córdoba, pero como ex fundador de familia Piemontesa de morteros, y bueno, fue beneficiado también él con el premio que estuvo retirándolo en la fiesta del sábado en Santa Fe. El sentido de lo que es FAPA fue agrupar a todas las asociaciones piemontesas, desde las cinco que lo fundaron hasta las 40 que hoy existen, es de agrupar para lograr cosas entre esas asociaciones primarias de las localidades con el gobierno del Piemonte, con la región del Piemonte, con el ente que es piemonteses en el mundo, que es otro ente más al cual estamos adheridos, poder lograr cosas para traerlo, que es mucho más fuerte que en el individualismo de cada asociación, tal como los espectáculos que morteros tuvo varias oportunidades de recibirlos, ballet, teatro, música, lo que se puede lograr desde el gobierno, FAPA lo gestiona y después lo ofrece para que las asociaciones lo puedan difundir. Si la sede de la federación fiscalmente como legalmente la tiene Santa Fe, por una cuestión de que necesitas una sede física con un domicilio cierto para jurídicamente estar constituido, está en la ciudad de Santa Fe. Pero al margen de eso, toda la comisión directiva es de distintas localidades del país. Morteros tiene la presidencia a través mía, la secretaría ahora está en Las Varillas con Alejandra Gaido, lo único que se mantuvo es la tesorería que está en San Francisco con José Luis Baira y así el resto de la comisión son de todas distintas localidades del interior. Familia Piemontesa, el grupo de jóvenes, Sociedad Italiana como comisión directiva, para el que le gusta sus orígenes, la italianidad, en nuestro caso la Piemontesidad, bueno, es el lugar y los invitamos siempre para que vengan. Y allí contaba muy bien Hernán Trocero todo lo que había pasado en esa celebración, porque se celebraron los 50 años de la federación y además se procedió con la renovación de la comisión directiva, donde Hernán Trocero pasó a ser el presidente. Así que felicitaciones para todos los que estuvieron allí, 12 personas estuvieron allí presentes y también el reconocimiento a Elvio Molardo. Independientemente de los resultados que se dieron en la jornada del domingo, fue una gran alegría para las chicas del fútbol femenino de la región. Iniciaron un nuevo torneo de la Liga Regional. Tuvo el epicentro de la acción en el predio de 9 de julio de Morteros y con el clásico, vamos a ver algunas imágenes, pero lo cierto es que en lo que fue enfrentamiento entre El Celeste y Tiro Federal, algunas de las imágenes del partido de las categorías menores. En sub-12 fue victoria 3 a 0 de 9 sobre tiro con goles de Ferreira en 3 ocasiones. Y en sub-15 fue goleada de 9 con goles de González por 2, Galarza, Zavala y Gallardo. Sobre Tiro Federal, recordemos que Tiro no tiene primera división, es por eso que se jugaron dos partidos en lo que fue el enfrentamiento de la Liga Regional Femenina entre los equipos de Morteros. Y también el otro enfrentamiento fue entre Esportivo Suardi y San Jorge de Brickman. En sub-12 fue victoria de San Jorge 1 a 0. En sub-15 ganó el equipo de Esportivo 1 a 0 y en primera empataron 1 a 1. La próxima fecha quedará libre el Club Esportivo Suardi. Se va a jugar en la cancha de Tiro Federal y Deportivo Morteros con estos enfrentamientos. San Jorge de Brickman, Tiro Federal y 9 enfrentando a Juniors que debutan el torneo teniendo en cuenta que el equipo rojo de Suardi quedó libre en la primera fecha. La jornada ventosa, las chicas obviamente hicieron lo suyo, a esa altura todavía había algo de sol, después en la medida que fue avanzando la tarde se fue complicando con las nubes, con la rotación del viento, pero se dio la primera fecha del fútbol femenino y repasamos todos los resultados aquí en este espacio informativo del Deporte en Noticias 50. Bien, señores, lindo, lindo para las chicas. El viento y el clima, como siempre dijimos, no acompañó mucho, pero allí estuvieron y lo disfrutaron. Sí, bueno, todas las actividades al aire libre se vieron afectadas. El fin de semana la verdad que fue tremendo. Recordemos fiestas patronales en Suardi que no pudo terminar, no pudo estar presente lo que es la parte de los espectáculos musicales, y la gente se arrimó, los valientes se arrimaron a la Plaza San Martín, estaba el espacio de bufete de los chicos que terminan el secundario, pero la verdad que se cortó la luz encima. Sí, encima se cortó la luz, bueno, no. Así que tampoco, no fue un domingo de para bienes. Se viene la fiesta del sorgo. Se viene la fiesta del sorgo. El fin de semana, por lo que estuve viendo, también pronostican algo de inestabilidad. Sí, estamos hablando de viernes y fresquito sábado y domingo. No se olviden que es muestra comercial, industrial, entonces todo el aire libre, muestra gastronómica. Así que más allá de que casi con seguridad va a estar la temperatura baja, la gente de la organización espera que por lo menos esté el sol presente. Ojalá, ojalá que sí. Bien, señores, vamos a la primera pausa de este N50, pero atención, porque en el próximo bloque le vamos a mostrar los videos de las cámaras de seguridad donde estos menores de edad intentaron anoche robar una motocicleta. Aquí estamos viendo, le vamos a mostrar porque tenemos la secuencia por el horario también, ¿sí? Está muy oscuro, era de noche, allí se ve 21 a 42, y se ven en el circulito los chicos cuando se quieren llevar la moto. En el circulito, digo yo. Sí, sí, allí arriba, la particularidad de que hubo una consulta previa por la moto. Claro, exactamente, ya lo vamos a contar todo, porque a la mañana habían preguntado si se las vendían, pero bueno, ya lo va a contar la persona damnificada. Pero bueno, más allá de lo que lo trabajamos con cierto humor, no deja de ser una muestra más a veces de la inseguridad y de cómo, bueno, terminan ingresando a predios privados. Y además no es la primera vez que en este predio ingresan, y además con la tranquilidad, porque vamos a ver después en el horario, 21 horas aproximadamente, 21 a 20, comienza todo, hasta las 21 a 45, se tomaron su tiempo, hasta que, bueno, llegó la policía, ya le vamos a contar de qué se trata, pero tenemos los videos y también el testimonio, por supuesto. Pausa. Ya venimos. Pausa. Con Cooperativa Horizonte Morteros, el sueño de tu casa propia es posible. A través de nuestro sistema seguro, flexible y accesible, te asocias solo con tu DNI, con aportes mensuales libres y con o sin lote propio. Contamos con cuatro tipologías de vivienda elegibles que se adaptan a tus necesidades. Con Horizonte, el sueño de tu casa propia es posible. Además, muebles de pino de excelente terminación. Durlock, PBC y más. Contáctate al teléfono 3562-4026-06 o al WhatsApp 1545-8147. Maderera Morteros, 12 años junto a vos. Seguinos en redes. Maderera-Morteros. Viga. Premondeados para el agro. Piletas para agua. Galpones. Tanques prefabricados de ornión. Comederos para animales. Tubos de 3,5. Solución, rapidez y durabilidad. Contactos www.viga.com.ar WhatsApp 3562-515820. Viga. Premondeados para el agro. Vigilar. Seguridad para tu vida. Sistemas de alarma integrales. Cámaras de seguridad monitoreadas. Rastreo vehicular de camiones, autos y motos. Control de acceso y telefonía IP. Verifica las alertas del sistema de seguridad desde tu celular. Sin importar donde estés. Vigilarseguridad.com.ar Vigilarseguridad.com.ar ¡Gracias por ver! Líderes en la región, en hormigón elaborado. Brindamos hormigón para todo tipo de estructuras, pisos llaneados, pavimentos, pisos para tambos y bebederos, servicios de bomba para losas. Y ahora, hormigones alivianados y hormigones autonivelantes para cimientos corridos comunes. Proas, ingeniería, tecnología e innovación en hormigón elaborado. Proas SRL, rapidez, economía y eficiencia. Segundo bloque de N50 con más información. Y en esta oportunidad tiene que ver con un aumento que se refiere a los medicamentos. Sí, efectivamente, meses de abril es el análisis del relevamiento, se habla de 8 y pico, pero con picos de hasta más de 9, 9,3% en realidad para ser más exactos. ¿Qué pasó? Estuvo dentro de todo contenido el tema de los precios por el acuerdo entre el gobierno nacional y los colegios de farmacéuticos. Sin embargo, bueno, lógicamente, digo, con la industria farmacéutica, claramente, una vez terminado este acuerdo y al no renovarse, se terminó mostrando las señales de aumento en lo que es el mes pasado. Exactamente. Leyendo un poco, la cifra se ubica por encima del último índice de precios del consumidor del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo correspondiente a la medición de marzo. Sí, como referencia tenemos este 9% de aumento en los medicamentos y como siempre queremos saber qué pasa en la ciudad de Morteros, cómo es la situación y si este aumento ha llegado al interior del interior. Como viene aumentando todo en este último tiempo, la verdad que todos los artículos sufren aumentos constantes y bueno, los medicamentos no están ajenos y han aumentado. La verdad que no se ve una caída, pero sí, en mostrador están realmente caros. Venía habiendo un aumento por mes y los primeros días de abril hubo un incremento y a mediados por el 20 de abril un segundo y ya hoy un nuevo aumento, va, ayer. Y se cree que a mediados de mayo también haya otro aumento. Claro, seguramente es lo que nos dicen los viajantes que va a haber otro aumento en mayo. El tema de los aumentos, estamos viendo tiempos difíciles porque no solamente hay una inflación muy alta, sino que también el dólar oficial se está moviendo a un ritmo muy similar. El otro inconveniente que tiene es que muchas veces las materias primas que se utilizan en la industria farmacéutica es prácticamente todo importado. De lo que se hace acá en Argentina es muy poca cantidad, que son los excipientes. Son, como decirte, las partes más económicas del medicamento que por ahí impactan menos en el precio y que por ahí no va a haber mucha modificación. Pero en todo lo que hay importados, el dólar oficial se ha movido a la parte de la inflación y a su vez las materias primas también han tenido un incremento cotizado en precio dólar. También han tenido una suba. Entonces, contando los dos incrementos, realmente es muy difícil mantener el precio de un medicamento o todos los productos que se utilizan en esta industria a un precio más o menos estable. ¿La gente se pregunta cuánto cuesta un medicamento o lo compra directamente? La gente pregunta cuánto cuesta. Ve si tiene el dinero disponible y después se la compra. Es un lamento. O sea, la gente en sí todos se quejan y da pena que por ahí vienen y te dicen dame un sartal, dame... O hay remedios que directamente no se puede y te piden dame una tirita y hay remedios que no se pueden vender por tira. O te piden media tira, imposible. Entonces, da pena eso, que la gente... Decir que el jubilado tiene... El jubilado de PAMI, de la Nación, tiene beneficios. El que es, como yo digo, de otra... El de Elapro, de nuestra provincia, todos esos beneficios no la tiene y la padece más. El levotiroxina aumentaron mucho, aspirinetas, medicamentos puntuales que sí han tenido un incremento mucho, mucho más grande que el resto. Pero sí, hoy en día nos cuesta hasta a nosotros también tener una relación de los precios de los medicamentos. Hace muchos años uno sabía, bueno, el Actron vale tanto, la Buscapina vale tanto. Hoy en día vos me preguntás algún precio de un medicamento, no te sé decir ninguno. Por este ritmo del que van aumentando. Uno, cuando ya más o menos te aprendiste un precio, ya a los 15 días al mes ya cambia y ya de nuevo estás en cero. Viene allí la recorrida por las farmacias de la Ciudad de Morteros. La gente pregunta cuánto sale este medicamento para... Y escucharon en qué nombre, ¿no? Exactamente. De Actron, Buscapina, Levotiroxina. Sí, señor. O sea, cosas que son habituales en la compra, más allá de algún medicamento, tratamiento en específico. Es específico, pero es evidente. Estaba leyendo algunas declaraciones de Diego Miranda, el vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Y sostuvo que el acuerdo venció y no se renovó hasta el día de la fecha. Y es por eso que van a estar atentos a lo que sucede a partir de ahora. Al tener rienda suelta, la industria puede llegar a acomodarse y aumentar lo que no hizo en los meses anteriores. Que estamos hablando de un periodo de unos 9, 10 meses donde los medicamentos estuvieron contenidos. Y lo que dicen los farmacéuticos es, bueno, ahora van a aprovechar los laboratorios a aumentar todo lo que no pudieron. Porque también lo escuchaban, seguramente que el próximo mes habrá aumentos también. El acuerdo era hasta el 31 de marzo con ese... para no aumentar los medicamentos, pero ya comenzó abril, terminó ese y ya empezaron a aumentar. Terminó abril y por eso tenemos el aumento de más del 9%, ¿no? Así que, bueno, veremos qué es lo que pasa, pero atención porque seguimos hablando de aumento, seguimos hablando de que las cosas habituales que utiliza la gente siguen aumentando y también seguimos hablando que el dinero no alcanza para la familia tipo. Bien, señores, cambiamos de tema, hablamos del ámbito policial. De esta información que se conoció hoy por la mañana por un parte de prensa de la departamental San Justo, donde aprendieron a dos menores por el intento de robo de una motocicleta. Efectivamente, tenemos registros. Sí, exactamente, porque fue en desarmadero de Marco Justina, ¿sí? Que no es la primera vez que intentan. Y aquí vemos, allí vemos lo primero. 21 a 33, ingresan los menores, se ve muy chiquitito allí está, por obviamente la oscuridad, allí. Abrieron ese portón, ingresaron y se escondieron detrás de esas maderas, ¿sí? Que están ahí. Allí lo vemos, no están más. Ingresan por el portón que se ve arriba. Sí, rompen el portón. Van caminando, después obviamente lo vamos a repetir para que se vea bien, y se van a esconder. ¿Y estuvieron cuando? ¿Los 10 minutos van a ir? Exactamente, y ahí nosotros el video lo hemos acortado un poquito porque es mucho el tiempo, y ahí lo vemos nuevamente, aquí se ve en la pantalla, cuando salen, ¿con qué? Con la motocicleta, ¿sí? Ahí está. Allí está, y la apoyan en el portón. Se tomaron su tiempo, apoyan la moto en el portón, salen los jóvenes, ¿sí? Sí. Y hay otro video que se ve, vemos, ahora vamos al 2, muy bien, 21 a 42, van a ingresar nuevamente, ¿sí? Con las cámaras de seguridad. Abran un poquito más el portón. Exactamente, para sacar bien la moto. Ahí. Y ahí está, ahí lo vemos con el círculo, perfecto. Y ahí lleva la moto. Ingresan de nuevo. Miren. Y con algo de esfuerzo terminan retirándose del lugar con la moto a cuestas. Exactamente. Luego de eso, vuelven a ingresar, cierran este portón y ponen una rueda para, bueno, para tapar el ingreso. Sí, ahí está, ahí tenemos uno más. Sí. Allí están nuevamente, 21 a 43, ya se llevaron la moto y ahí están levantando una rueda. Bueno. Sí, para tapar el portón, saltan el tapeán y allí se van. Ahí está, apoyan la rueda, la cubierta de la cual estamos haciendo mención. Es la secuencia, obviamente, con la edición del caso porque hay algunos minutos. Sí, sí, obviamente. Estuvieron mucho tiempo esperando, estuvieron mucho tiempo. Si, terminan saltando por el tapeal, ¿no? Claro, por el tapeal, exactamente, porque han cerrado, digamos. Y luego después se ve la imagen cuando llega el auto de la policía. Y lo vemos, 21 a 45, donde ellos se resguardan, se esconden, que Marcelo seguramente tendrá más información acerca de esto. Quisimos mostrar un poco la secuencia con las cámaras de seguridad que nos han alcanzado para que podamos ver de qué manera han trabajado en llevarse esa moto que le vamos a contar después, como decíamos. Fue una moto que han preguntado por la mañana, como no se vendía, la fueron a buscar a la noche. Ahí está. Marcelo tiene toda la información. Marce, estás en el móvil con toda la actualidad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, exactamente. En esta oportunidad, bueno, a ver, debemos cronicar nuevamente un hecho delictivo donde están implicados menores de edad. Sí. Como muy bien lo decían, ¿no? Tiene que ver con preguntar al dueño de esta motocicleta si la quería vender. Obviamente, al decirles que no, fueron lo mismo. Exacto. Algo de los que no les pertenece, realmente, sería nueva. A ver, ¿cómo plantearlo de alguna manera tal? Porque ya lo hemos abordado desde distintas aristas lo que tiene que ver con esta situación, ¿no? Que tiene a menores de edad en este tipo de situaciones, en este tipo de hechos delictivos. ¿Cómo afrontar, cómo trabajar con ellos también? ¿Cómo trabajar con las familias? Porque una vez por semana o dos veces por semana debemos, ¿no?, informar sobre algunos hechos delictivos, si bien en algunos son con detenciones, aprehensiones que posteriormente interviene el juzgado de menores, pero en muchas ocasiones no tenemos conocimiento también por parte de la información policial, porque no denuncian, tal vez, aquellas personas damnificadas. Pero bueno, volviendo a lo que ha sido este hecho delictivo, es el rápido accionar en esta oportunidad y destacar también, ¿no?, por parte de la policía, el rápido llamado al 101 también, en lo que tiene que ver para tratar de que no ocurra este robo que finalmente, bueno, los encontraron a estos dos jóvenes que se dieron una huida. En un primer momento los uniformados no pudieron divisar u observar dónde estaban. Inmediatamente se realiza un operativo cerrojo para tratar de dar con los autores, autor o autores en su momento, más allá de que ha quedado ya el registro fílmico, pero fueron encontrados en un desagüe. En un desagüe estaban escondidos estos dos jóvenes, obviamente tratando de escaparse de la policía, finalmente fueron aprendidos, fueron trasladados obviamente a sede policial a disposición del juzgado de menores. En un desagüe, ahí estaban escondidos. Sí, la verdad que sí, 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 una barbaridad. En principio, Marcelo, hoy por la mañana estábamos preguntando, investigando, se decían que eran cinco los menores que estaban allí, pero bueno, luego fueron dos los aprendidos y dos los que se ven en este video que tenemos aquí en Canal 50. Exactamente, lo estuve también tratando de confirmar o no, en torno a esta participación que en principio eran todos menores de edad, que serían cinco, según la información que nos brindaron, eran dos, que se ve a través de las cámaras. Bien, bien. Pero no se descarta que pudo haber otros jóvenes alrededores de este sector, ¿no? Seguro, seguro. Marcelo, ¿te parece si vemos el testimonio de Bruno, el dueño de la motocicleta, sí? Que hoy por la mañana fuimos a hablar con él para ver que nos cuente qué pasó. Y también, Marce, después podemos hablar de que no es la primera vez que a este lugar ingresan para llevarse algunas cosas. Después lo charlamos, Marcelo. Lo escuchamos a Bruno. No. Anoche me llevaron una moto acá que tenía en el previo, acá del desarmadero, en el patio, allá. Y alrededor de las nueve de la noche, más o menos, entraron, rompieron un portón, tumbaron el portón, así que deben haber hecho ruido. Y, bueno, una vecina escuchó y llamó a la policía. Estuvieron como media hora, más o menos, dando vuelta para sacar la moto. Y, bueno, llegó la policía, los agarró acá al frente, el desarmadero prácticamente, con la moto. Me comentabas que esto es una modalidad reiterada, ¿no? ¿Pasa seguido acá? Sí, sí, sí. Acá, la verdad, desde que hicieron las calles nuevas, acá atrás del desarmadero, todas las noches hay algo raro. Se llevan cubiertas, aluminio, cobre, lo que hay, repuestos, es continuamente, es continuamente. ¿Pudiste observar que eran menores de edad? Sí, 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 son menores de edad. Incluso ayer alrededor de las diez de la mañana, diez y media, vinieron a preguntar si les vendía la moto. Con lo que le dije que no, porque era una moto que no estaba en marcha, la tenía ahí con la idea de algún día repararla, o ponerla en marcha por lo menos. Y le dije que no, que no se la vendía. Así que anoche vinieron en ese horario y se la llevaron. La verdad ya no sabemos más qué hacer porque hicimos tapiales todo a la vuelta del desarmadero, que es una manzana y media prácticamente. Se hicieron todos tapiales altos a la vuelta, que entran igual, se hicieron portones y siguen entrando. Tenemos cámaras de sidera, tenemos alarmas, pero bueno, siguen entrando. Bien, Marcelo, ayer escuchábamos a Bruno hablando un poco de lo que pasó, de esto que a la mañana lo habían llamado para ver si la moto estaba en venta. Él le dijo que no, que no la iba a vender. Y a la noche la fueron a buscar igual. La fueron a buscar igual, por las dudas, ¿viste? Por una cosa o por la otra, querían quedarse con la moto, Marce. Realmente el título es Los Amigos de los Ajenos. Claro, la verdad que sí. Uno lo toma, a ver, lo habla de esta manera, pero realmente es tremendo. Menores de edad, 15 años. Pero obvio que es preocupante. Claro, estos robos que muchos pueden considerar pequeños, garrafas, alguna herramienta, una moladora, una moto de reparar, pero hace el contexto general, Marcelo, claramente. Claro. Sin duda, pero eso posteriormente los hace incursionar en otros hechos más graves delictivos. Claro. Comienzan con lo que se denomina hurto, pero posteriormente pueden llegar a ocasiones mucho más complejas, más graves también, ¿no? Y si había alguien en el desarmadero y si alguien reacciona. Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Que es otro de los planteos que a veces también hacemos alusión, porque puede ocurrir en alguna situación. ¿Cuántas veces le han robado? Bueno, nos decían hoy también, personal que está trabajando en el local. O sea, muchas veces hemos sufrido robo. Bueno, ¿cuántas denuncias hubo? Lo mismo pasa en algunas propiedades. ¿Cuántas veces han sufrido distintos hurtos o hechos menores, para llamarlo de alguna manera, pero que pueden llegar a colmar la paciencia de una persona? Exactamente. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Y lo preocupante es eso, que continúan los hechos delictivos y dónde están los menores de edad implicados. Claro, uno puede entender la bronca, la ira con la que se puede encontrar el dueño de una propiedad con el ingreso de malvivientes. Pero también las reacciones, lo emocional, ¿no? No necesariamente tenés que estar enojado, como muchos de hecho lo están, pero no sé, alguna reacción, una confusión, encontrarse con un desconocido. Entonces, me parece que es muy atinado lo que comenta Marcelo, claramente. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Marce, y otra cosita que hablábamos también temprano es que no es la primera vez que en este lugar intentan, ingresan y se llevan algunas cosas que no son suyas. Claro. Bueno, eso es lo que apunta. Y, por ejemplo, hubo denuncias, no hubo denuncias. ¿Por qué? Información, bueno, hoy, por este hecho que ocurrió en la noche. Sí, exacto, pero el resto no. Pero de los otros, claro, que hayan sido intentos. Sí, 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 sí. Pero se deben denunciar, obviamente. Sí. Eso también es lo que siempre bregamos, que cada hecho delictivo o intento hay que denunciar, exactamente. Exactamente, exactamente. Bien, Marce, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias por este móvil, por la información, como siempre, desde las calles de la ciudad. Y también hay una buena noticia que a lo mejor la podemos ver mañana. Cristina, Rodrigo, ¿está bien? Exactamente. Bueno, íbamos a tener la nota con su papá. Sí, bueno. Está solo trabajando. Está bien. Si le complicaba mañana, vamos a tener la palabra del papá. Pero bueno, Rodrigo Dietler ya está en su casa. La buena noticia, eh, Marcelo, sin lugar a dudas. Exactamente. Bien, gracias, Marce. Sin dudas, después de mucho tiempo. Dale, abrazo, nos vemos mañana. Chau, chau, hasta luego. Bien, allí estaba la información con toda la actualidad en el móvil de las calles de la ciudad, hablando de este hecho delictivo y también la buena noticia que Rodrigo Dietler ya recibió el alta, está en su casa y seguramente mañana podremos hablar con su papá. Seguimos con la información porque se realizó una actividad muy, pero muy interesante. Estaba planeada para la semana pasada, por el día lluvioso no se realizó, pero se realizó el día viernes el avistaje de estrellas. Avistaje de estrellas, charlas técnicas, una iniciativa de Cod Morteros con la UTN, San Francisco, bueno, para hablar acerca de diferentes cuestiones del apasionante mundo de las constelaciones, de las estrellas. Bueno, la verdad que más allá de que uno puede estar más o menos con el tema, algunos iniciando algún tipo de carrera referida. Está bien, sí, claro. Es curioso, es llamar la atención para los que no estamos. Y a los niños, a los niños les encanta. Y por eso, por supuesto, estuvimos presentes en este avistaje de estrellas el día viernes por la noche. Hoy la facultad sale a la calle. Muchos años atrás esto no ocurría y hoy sí la facultad sale a la calle a contarle a la gente qué es lo que está haciendo, a capacitarla, a promocionar sus carreras. Muy bien, estamos viendo la luna ahora en este momento en cuarto creciente. También vamos a ver algunos cúmulos de estrellas, conjuntos de estrellas de distintos colores, interesantes para que la gente lo pueda observar. Una nebulosa también queremos apuntar para ver. Distintos objetos de cielo profundo, que por ahí la gente, no sé, acá me parece que es más de uno de ser la primera vez que con telescopio, me imagino. Así que es muy interesante para los chicos. Bueno, los chicos se enloquecen por ver la luna. Y bueno, acá trajimos un telescopio de 200 milímetros de diámetro. Es un reflector, es un reflector, es un tipo newtoniano, que es un telescopio que tiene una historia importante porque fue el primer telescopio que se hizo en la escuela del trabajo. Y después tenemos un telescopio también que es bastante antiguo, que tiene una calidad espectacular, que es un CAR-6 de 60 milímetros de diámetro. Ese es un refractor que usa lentes. Y ese telescopio también tiene una historia interesante porque lo adquirió Hugo Madonna hace, bueno, muchísimos años. Y es de, aparentemente, la primera guerra mundial. Estaba, aparentemente, en un barco antiguo. Es un telescopio alemán y tiene una calidad espectacular. Así que, bueno, están observando con ese también. Y, bueno, tenemos otro telescopio que lo trajo un muchacho también que está en el observatorio, que es un reflector de 150 milímetros. Sí, no, se puede observar lo que nos dé las posibilidades de los telescopios. Y también, bueno, ahora, bueno, por eso te dije, son cúmulos de estrellas, nebulosas, nebulosas de Tacarina, vamos a ver si la podemos apuntar, que es muy interesante verla porque es donde se forman estrellas en la nebulosa. Se generan estrellas. Las estrellas que están ahí tienen millones de años solamente. El Sol, por ejemplo, tiene 5 mil millones de años aproximadamente. Es una estrella que está en la mitad de la vida. Por eso, en esa nebulosa, hay estrellas que están recién naciendo tienen 4 millones de años, 3, 1 millón de años. Porque hay un telescopio, el telescopio de James Webb, de última generación, que está puesto a 1.500.000 kilómetros de la Tierra. Está puesto en el espacio ese telescopio. Y con eso se están haciendo descubrimientos de galaxias que son desde que, bueno, apenas se produjo, digamos, el Big Bang. No te pasan, te ponemos a explicar muchas... Se forma el universo. Exacto, en el momento que se forma el universo, millones de años después, ahí se están viendo galaxias. O sea, esas galaxias tienen aproximadamente 13.400 millones de años de antigüedad. Y se llegan a ver con ese telescopio. Hoy la facultad sale a la calle. Bien, señores, vamos a hablar de elecciones 2023, año electoral, y un nombre que estábamos buscando y que faltaba en el radicalismo de Brickman. Se hizo esperar bastante. Desde el radicalismo brickmanense dicen que es una especie de estrategia. Lo cierto es que se hablaba de Jorge Raca, de Florencia Giaveno, incluso surgieron con esto de dilatar la oficialización, surgieron otros nombres, pero apuntaban básicamente a estos nombres. Y va a encabezar entonces la lista, el que fue intendente, Jorge Raca, también excombatiente de Malvinas, con un libro muy activo en el grupo de veteranos, también muy reconocido a nivel país, justamente dentro de este contexto del grupo de veteranos de Malvinas, pero también con una carrera política en la ciudad de Brickman, será el encargado de buscar, obviamente, recuperar la municipalidad de Brickman en un contexto donde viene muy firme el justicialismo que va a tener a Mauricio Acres. Exactamente. Así que ya está confirmado, como lo vemos allí, Jorge Raca será candidato por el radicalismo, juntos por el cambio, estiró los tiempos, todo lo que se pudo, y sobre el plazo de vencimiento, que será el sábado 6, presentó a su candidato y se presentarán las listas, por supuesto, el viernes o el día lunes, ya las conoceremos. Sí, efectivamente, y obviamente vamos a tomar contacto con los protagonistas, con Mauricio, con el propio Jorge, como para ver cómo se prepara también esta campaña electoral en la ciudad de Brickman, en un marco de nombres muy importantes que van a dejar la gestión, digo, muy importantes en lo que es el departamento San Justo y cómo pueden perfilarse en los diferentes espacios políticos. Sabemos de la importancia en el justicialismo de Gustavo Tevez en Brickman, del profesor Carlos Baigorria, por qué no en el espacio del radicalismo José Bría, ya se está hablando incluso de Walker con un alto cargo en el área de turismo, si es que gana las elecciones Martín Charchora. Ajá, bien. Entonces, a tener en cuenta toda esa danza de nombres y lo que podían, ya tenemos a Pastore en el gobierno provincial, el ex intendente de Freire, que dijo que él está disponible para donde el espacio así lo requiera. Imagino también que alguna propuesta le llegara a Tevez, por qué no a Baigorria. Sí, señor. En caso de ser gobierno juntos por el cambio, ¿qué posibilidades tendrá José Bría, por ejemplo? Sí, sí, hay muchas, muchas preguntas, muchas cuestiones y muchas cosas que se van a ir moviendo durante todo este año para conocer qué va a pasar, por supuesto, ya con los candidatos y con los ganadores firmes. Pero lo de Walker como potable aspirante a ocupar el cargo de la Agencia Córdoba Turismo. Bien. Que en estos momentos conduce Esteban Avilesi. Sí, exactamente, sí, sí. Entonces, bueno, ya se van perfilando. Entiendan que Martín Charchora viene de un conocimiento muy importante, el departamento de San Justo, y es por eso que ya lo tiene a Pastore. Se habla de Tevez, se habla de Walker. Sí, se habla fuertemente de Tevez, sí. Entonces, a estar atentos también con lo que pase con los principales referentes políticos aquí en cercanías de la ciudad de Morteros. Bueno, veremos qué es lo que pasará. Por lo menos el día lunes seguramente ya estarán las listas conformadas. Hablamos de Brinkman, obviamente, y tendremos la posibilidad de hablar con los candidatos y de conocer las listas de lo que va a pasar en Brinkman. Que recuerden, las elecciones allí serán el 25 de junio. Efectivamente. La pausa, la segunda, ya venimos. La pausa, la segunda, ya venimos. 10.000 nuevas oportunidades de empleo y formación para mujeres. El gobernador Juan Eschiaretti, junto a la senadora nacional Alejandra Vigo, presentó la nueva edición de Por Mí, un programa que ofrece oportunidades de trabajo y formación para mujeres mayores de 25 años o menores de esa edad con hijos a cargo, desempleadas y residentes en la provincia de Córdoba. Para inscribirse, hay tiempo hasta el 9 de junio y hay que ingresar a empleoyformacion.cba.gov.ar. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Sueño Celeste 2023, más millonario que nunca. 154 millones de pisos en premios. Pedí tu promoción a promotores autorizados o en www.sueñosceleste.com. Sumate al compromiso por un morteros sustentable. Algunos tips a tener en cuenta. ¿Qué residuos sí debo reciclar? Solamente cartón, plásticos, latas, vidrios, nylon, papel, tetrabricks, sachets. Todos deben estar limpios. ¿Cuándo debo sacarlos? La noche anterior al día que corresponde a tu sector. Lunes a la noche, sector este. Miércoles a la noche, sector oeste. ¿Qué residuos no debo reciclar? Ropa ni calzado usado, juguetes, utensilios, telgopor ni barras de hierro. Recordá no mezclar los reciclables con los no reciclables. Los recolectores no llevarán los residuos que no están correctamente separados. Municipalidad de Morteros. ¿Todavía no tenés tu tarjeta Más Unión? Pedila hoy y descubrí un mundo de oportunidades. Cobertura nacional e internacional. Para comprar en todo el país y en Uruguay, Paraguay, Brasil y Cuba. También a través de internet. Promociones especiales todo el año. Sin costo de emisión. Renovación y mantenimiento. Y el respaldo y la atención que nos caracterizan. Más Unión. Es Más para vos. Para mí gobernar es generar condiciones constantemente para que las sociedades progresen. Y las sociedades que progresan son las sociedades que generan trabajo, que generan oportunidades. El emprendedor en cualquier rubro de una comunidad transforma a la comunidad. Para ello hemos creado el Fondo Ciudad Inteligente. Para acompañar a los emprendedores que estén en la industria del conocimiento. Entendiendo que es la industria actual y de mayor futuro. El Fondo Córdoba Ciudad Inteligente, que hoy está integrado dentro de Córdoba Celera, que es el área que se dedica a impulsar las políticas de desarrollo productivo. Lo que hace justamente es estar buscando estos proyectos de alto impacto, pero también con una innovación que se asocie con el emprendedor. Este es un fondo que lo hemos abierto no solo para la ciudad, lo hemos abierto para toda Latinoamérica. Córdoba tiene todas las condiciones para estar a la vanguardia en materia tecnológica. Principalmente por la calidad de nuestras universidades y también por el gen cordobés. Los cordobeses vamos siempre para adelante. Los cordobeses nunca paramos, siempre innovamos. Te invitamos a participar de la cuarta convocatoria del Fondo Córdoba Ciudad Inteligente. Tenés tiempo de acercarnos tu proyecto hasta el 31 de mayo. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yardora. Último bloque de N50 con información que tiene que ver con la ciudad de Morteros, también con la familia piemontesa. Mucho contenido italiano hoy en Noticias 50. El hermanamiento en San Pedro, Hernán Trocero en Fapa, ahora este poema. Estaba todo arreglado en la pauta, por supuesto. Es así. Empezamos con algo y terminamos con algo. Y esto tiene que ver con algo artístico porque Silvia Lamberti, la conocemos por un montón de actividades que ella realiza, pero también es una excelente escritora y participó de un concurso de poemas de nuestro querido Piemonte. Y Silvia, con el poema Musas al Viento, logró el primer puesto. Hay una felicitación incluso en redes sociales de la familia piemontesa de Morteros. Exactamente. Justamente agradeciendo la gentileza y también destacando la tarea literaria de Silvia. Silvia lo escribió, Janina Bonancea hizo la traducción, participó y se llevó el primer puesto. Y por supuesto, hablamos con la escritora. ...italiana, donde desde hace tantos años estoy acá brindando mi servicio y ahora en este momento con Janina, que es mi profe de italiano. Paso a contarte más o menos cómo fue que recibí este primer premio. Bueno, hace unos meses vinieron acá gente de Italia, de la FAPA, a visitarnos. Y, bueno, tuvimos unas charlas muy profundas con un poeta, Sergio Dona, e invitó a la población de Morteros, a los talleres literarios, si querían escribir algo y mandarlo a un concurso, Lams per la poesía, que así se titula. Bueno, yo escribí lo que realmente siento, siempre hablando sobre la memoria de mis nonos. En esta poesía hablo realmente sobre lo que es el Piemonte para mí, lo que significa. Y las escribí, bueno, en mi idioma, en español. Y gracias a Janina, mi profesoresa, que ha hecho un trabajo espectacular, porque no es fácil traducir todo esto, enviarlo por mail. Y la semana pasada tuve la grata sorpresa de recibir la noticia de que mi poesía, que se llama Musa Salviento, ha sido merecedora de un primer premio a nivel internacional. Y la segunda poesía que mandé, que se llama Veneración, que habla realmente de mis nonos gringos, tuvo una primera mención y va a ser publicada en un libro que, por supuesto, se va a editar allá. Y lo van a enviar. En el mes de junio va a ser la premiación. El evento, grande, espectacular. Pero lamentablemente no voy a poder estar. La distancia y muchas cosas en este momento hacen de que no pueda asistir. Pero creo que lo van a poder enviar. Y después, ya cuando tenga los premios, en mis manos, los voy a invitar a ustedes para que vean qué es lo que envían. Traducir un poema o una poesía hay que entender y hay que buscar la palabra que más se adapte al sentido que el poeta le quiso dar a la palabra. Entonces le dije, Silvia, voy a hacer lo mejor que pueda. Por supuesto que te voy a ayudar porque a mí me encantan estas cosas. Así que, bueno, me senté, me acuerdo, una tarde de enero que hacía mucho calor y salió esto y gracias a Dios creo que nuestros amigos piemonteses entendieron el sentido de lo que Silvia quería comunicar. Y, bueno, nada, misión cumplida. La poesía en brujo de amor. Allí estaba un fragmento de Silvia con su poema. Los aplausos y, por supuesto, las felicitaciones para Silvia, para todo el equipo. Primer premio de este poema que habla de la voz del Piedemonte, por supuesto. Felicitaciones para Silvia y para todos. Por supuesto. Se lo hicieron posible esta cuestión. Claro que sí, claro que sí. Bien, llegamos al final, pero hay información que tiene que ver con salud. Desde el área de municipio han enviado un comunicado, desde el área de salud del municipio, han enviado el comunicado para hablar de los casos de dengue y chikungunya. Activos, hay seis casos de chikungunya y uno de dengue. Casos confirmados y activos en la ciudad de Morteros. Siguiente en total, son mayoritariamente los de chikungunya y dengue. Hay una particularidad que ha tenido la ciudad de Morteros, donde en todos los reportes prevalece la fiebre chikungunya sobre lo que es la situación del dengue, bueno, el reporte epidemiológico de la ciudad de Morteros. Esto ha sido enviado por el área de salud del municipio, reiteramos, hoy a media mañana. Y también, información que tiene que ver con el deporte, señor, porque se ve el clásico. Claro, luego algunas gestiones que realizó Cod Morteros, Canal 50, con la gente de 9, que va a ser la anfitriona del clásico de la ciudad. Se va a transmitir 9 tiros en vivo por Canal 50. El domingo el partido es a las 15 y 30. Recuerden que el clásico, el superclásico de Boca River, River Boca, es a las 17 y 30. Es por eso que se juegan más tempranos algunos partidos. Ya vamos a estar repasando en el transcurso de la semana cómo va a quedar la grilla final de horarios de la zona norte en la fecha que se viene. Pero la transmisión que, bueno, va a arrancar 15-20, 15-15, como para tener algo de previa. Y luego sí, a las 15 y 30, ya el desarrollo del partido. Antes, como es habitual, la divisional reserva. Así que un servicio más en vivo y en directo desde la Villa de los Deportes, es lo que será este partido clásico, 9 tiros, 9 necesitados y un tiro que viene de empatar y que está allí en los puestos de vanguardia, pero que no le quiere perder pisada a la cima de la tabla de valores de la zona norte. Pero el clásico siempre es el clásico. Y el clásico, una frase que nunca se dijo, es un partido aparte. Por supuesto, exactamente. Y todos prendidos a Canal 50, por supuesto. Exactamente. Seguramente en la semana lo iremos reiterando. Vamos a conocer el tiempo, vamos a ver cómo estará. Hoy una lluviecita, la verdad, impresionante. Por la mañana. Sí, la esperamos, no la esperamos. Bueno, mire acá, no le puedo creer que me está mostrando este panorama. Sí, bueno, es así, inestable en esta jornada y también para jueves, no lo tenía, pero mirá, se va a aproximar ahora el jueves. Bueno. El viernes sí, el viernes estaba previsto ya en un par de días anteriormente. Bueno, atención, hoy una máxima de 21 grados con inestabilidad, mañana jueves una mínima de 13, una máxima de 22 con inestabilidad y el día viernes también, una mínima de 13, una máxima de 19, desciende la temperatura con inestabilidad. Veremos qué es lo que pasa el fin de semana. Sí, hay muchos eventos, bueno, de hecho estamos hablando de uno, del clásico. Yo también tengo cumpleaños, ¿qué voy a hacer? Bueno, ya vemos. Bueno, la fiesta del Sorco, recordemos, por lo menos esperar un poco de suelo. Claro, que no llueva, que no llueva, esa es la única cuestión. Que no llueva porque, bueno, hace un poco de frío, se puede realizar igual, la gente va a asistir, pero la cuestión es la lluvia que siempre hay que postergar para otros días. Sí, más cuando son organizaciones que vienen con mucho antelación, que no se puede improvisar, que hay que tener todo listo y, bueno, no se puede manejar el clima, pero ojalá que en caso de haber algún tipo de inestabilidad sea antes y que sea lo más agradable posible el fin de semana. Vamos a ver qué pasa. Nos reencontramos mañana, como siempre, a las 12 en vivo por Canal 50. Hasta mañana. ¡Gracias!